Bueno, chavales, bienvenidos una vez más a este programa que sabemos que os gusta muchísimo. Bueno, pues nada, hoy... ¿Qué programa es, gato? Eight. Eight, ¿qué es el Eight? Estoy mejorando el inglés, boludo. ¿Qué es el Eight? Ocho. Mati, ¿en qué programa estamos? ¡Bienvenidos a Point Time! Bueno, estamos aquí en Golden Paddle Pinto, no os olvidéis. Y hoy tenemos un episodio especial. Ha tenido, bueno, tiempo para nosotros Mariano. Mariano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué energía tienen, eh? ¡Qué energía, esto es, claro, esto es así! Bueno, además, tenemos en exclusiva a Mariano. Hemos hecho un premio, hemos estado hablando con él antes. Y nos ha dicho que es la primera charla, entrevista, aparición que tiene tras, bueno, pues... Un poco que ha dejado, está en una fase, digamos, de descanso, haber dejado a la pareja... Standby, ¿viste cuando lo puedes? Standby. Standby. Estás con el pilotito rojo ahí, ¿no? De haber dejado a la pareja Lebrón Galán. Pusimos el CNITO, te estábamos buscando, te encontramos. Estabas ahí, estabas escondido, te encontramos. Sabes que vine porque es una charla, ¿no? No, no, eso es fundamental. De hecho, verás que es el objetivo primordial. Mariano, bueno, como siempre decimos... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Lo he dicho, lo he dicho, Mati, no está, no está, Mati. Estamos en Golden Paddle Pinto, que nos cede sus instalaciones espectaculares, donde tiene cabida CEPAC, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién es Mariano Mat? Gracias a usted por invitarme. Bien. Estaba a estar acá. Genial. ¿Quién es Mariano Mat? Bueno, la verdad que llevo casi 50 años intentando saberlo. ¿Tú me la preguntan? Bueno, sí, una buena pregunta. Lo único que sé es que soy muy curioso y eso creo que es lo que me hace el motor para que haga todas las cosas que hice en la vida. Para el cambio, ¿no? La curiosidad. La curiosidad. Creo que eso está, jolín, es una herramienta que al final, cuando dejas o tu profesión o cambias de profesión o en tu misma profesión, tener esa curiosidad de poder te hace, creo que mejorar, avanzar. Bueno, primera entrevista tras eso, Mariano, cuéntanos cómo es tu vida ahora, porque bueno, Mati llamó al FBI, CNI, los SWOT y hemos podido encontrarte al final. ¿Dónde estás, Mariano? Nada, estoy tranquilo, viendo cosas de cara al año que viene, pensando desde un punto un poco más tranquilo, que ya saben que el tema de viajar y de entrenar te absorbe mucho tiempo, a mí las cosas me gustan hacerlas como al máximo y entonces al final decidí y digo, bueno, voy a parar un poquito, estar a un costado, voy a pensar qué quiero hacer y nada, y acá, acá ando, a ver si para el año que viene tengo alguna sorpresa. Ah, ¿sí? Bueno, aquí en este programa suelen tirar alguna… Pero no la… Ah, a ver, 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 a ver si encontramos alguna forma o manera de hacerlo. Bueno, Gato, cuéntanos un poco lo que estábamos hablando off the record, así hablando con Mariano, que creo que tenéis muchas cosas en común. A ver, Choky, Choky, Mariano, bueno, quiero aclarar, fue mi entrenador en el 2018 cuando jugué con Ale Galán y creo que hicimos un buen año y construimos un buen equipo y aparte, para la gente que no lo conoce, Mariano también competía y jugaba, la famosa pareja Amarreca, Amarreca. Bueno, esa fue un torneo… Amarreca. Pero APP, ¿no? Años 93… Capa, la gente que no te conoce… 24. Eso yo no tenía ni idea. Yo tenía una anécdota con el señor. Va a tener que buscar las imágenes y vamos a ponerla por acá, siempre que las ponemos. Hay que buscarla, ¿sí? Vale, vale, sí. Vale, vale, sí. A lo mejor. Bueno, yo le digo una cosa que Mariano lo va a contar ahora a su pareja con Reca, pero tenemos una cosa en común que os vais a quedar alucinados. Bueno, que cuente un poco su experiencia también como jugador, porque yo he competido contra él. Sí, yo también. En previa de Argentina. Y la gente no lo sabe. Claro, y esto se trata, se llama Paltime, historias de pádel, entonces, para que la gente también conozca lo que… a vos te conocen como entrenador, pero también que hay un pasado, ¿no? Que por qué te dedicaste a esto, ¿no? También vengo, yo también jugué y competí. Vos no te acordarás, pero yo tengo una anécdota muy buena. A ver. Un charme, derecho reverso. Con Rabier, con Rabier no. No, eso era Reca-Rabier. Reca-Rabier. En esa época entrenábamos chungis. Gaby es el padrino de mi boda. ¡Upa! Bueno, con este señor, cuando empezaba a jugar, a competir, en esa época en Argentina había un montón de torneos de estos que nosotros decíamos, para robar, de tipo robar así, que te ibas a jugar en una categoría superior. Bueno, y me tocó… somos del mismo, más o menos, del mismo barrio, Zona Norte, Martínez… Hay una diferencia de cinco años, más o menos. Yo tengo 45, 50, vos tenés un poquito más grande. Exacto. Yo en esa época, que puedo haber tenido 18, por ahí. 18, claro, yo tenía… 12, 13. ¡Upa! Y digo, bueno, teníamos que jugar un torneo en Martínez, y primer partido. Bueno, juegan contra dos nenes, me dicen, dos nenes que juegan muy bien, con vincha, pelo largo. Bueno, dos, ¿cuántos nenes? 12. Dos bijucas. Habrá que tener… Sí, 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 pero mal. Con el gordo, era el… mi hermano era… Él con el gordo, sí, sí, sí. Eran los dos con una vincha, pelo, hasta la rodilla. Saludos. Saludos, gordo. Saludos, gordo. Sí, tenía el pelo hasta la rodilla, larguísimo. Cuatro horas de partido, imaginate lo que fue. Tres mil millones de globos, yo creo que siete, seis terceros. ¿Quién ganó? Ganamos nosotros. Sí, 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 sí. No, si no, no, si no me dijiste… No lo contás, si no… Si no me dijiste otra cosa. Si no me dijiste otra cosa, Martí. O sea, eso fue lo que te declinó que después termines siendo un entrenador de las mejores parejas. Claro. Es lo que vale, eh. La experiencia, el pasado. Así que nada, bueno, después de eso, digamos que nuestra base, o la mía, era más de jugar todo este tipo de torneos. Sí. De torneos estos express de cuatro o cinco horas por la noche y terminaba a las tres de la mañana estar jugando, montones de eso. Y… Y en esa época estaba lleno. Ahora que fue un poco el boom del pan. Claro, la época del boom del crecimiento total. Se jugaba por dinero. O sea, se llamaba en americano, se jugaba de noche y se jugaba por dinero. ¿Se jugaba de noche? De noche, de las nueve de la noche hasta que acabe. ¿Ah, sí? Se jugaba por dinero y ganaba mil dólares, ¿no? No sé cuánto era. Sí, sí. No tanto, pero… Había de todo. Y se ponía áspero… ¿Y era de corrido más o menos? No, 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 no. Una noche. Ah, una noche. De nueve a tres de la mañana. Una luca, torneo bueno. Sí. Y el ambiente era áspero. Y porque había gente adulta, se jugaba por dinero, era de noche. Entonces… Tenías que calcular de tres categorías. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Griterío, chorreo, ¿no? Tafar a la bola. Claro. Te pontean de afuera. Esa era duretera. ¡Qué fuerte! ¿Por qué te pensás que salimos así, que no nos pasa nada nunca? Estamos formados en la selva. Joder, qué bueno. Bueno, sobre esa época. Después había una federación, la Federación Metropolitana, tenía un montón de torneos, jugabas por un montón de lados, después jugabas fuera de lo que era nuestra zona de Buenos Aires. Marginé. Sí, la Metropolitana es como si fuera la madrileña. Marginé, marginé. Trajiste eso, te decía. ¿Te acordás vos o no? Sí, sí. Trajiste eso. Yo no sé cómo hacías eso, eh. Para controlar todo. Te cobraba la inscripción. Trajiste eso. Claro. Hola, ¿cómo te vas? Son 40. Trajiste lo mío. Sí. Pero tenía una buena cantidad de parejas. Era brutal eso. Sí, sí. Y luego, ese desembarco vino luego aquí, erais muchos de los que estabais allí, que coincidíais con Reca, tú, tu hermano, tú, el gato que has jugado, todo eso. Muchos, o sea, habéis vivido esa época y ahora tenéis otro modelo de vida, obviamente. ¿No? Sí, eso fue la... Yo diría que fuimos viniendo de poco, ¿no? Sí, pero eso después, mucho después. Claro, mucho después. Claro, mucho después. Bueno, tú tenías 13 años, claro. Y el tiempo, ¿cuánto viniste a España? ¿Con qué era? 25. Claro, unos 6 o 7 años después. Sí, 6 o 7 años. 26, 27, por ahí. Quizás un Juan Martín que vino primero, tenía doble ciudadanía y empezaron a venir otros jugadores. Sí, Gaby en mi caso, fue el que... Gaby en el 2000, ¿no? Por Gaby. En el 2000, ¿vos también? Sí, venía y volvía y tal. Claro. Y después se quedó ya acá. Y después yo vine a trabajar a través de... Claro, empecé a trabajar a ir junto a él. Sí, yo me acuerdo que... ¿En Arravaca? No. En Arravaca. En López Maes. Sí, López. Te controlo, te controlo. Fíjate el gato, fíjate. El gato de toda cuenta María, ¿no? ¿Cómo se ve? López Maes. López Maes. López Maes, ¿no? Es increíble. López Maes, ¿no? Claro. Y que en esa época, para que sepan lo que están escuchando esto, porque ustedes también son formadores, Gaby daba clases de lunes a miércoles, ocho horas daba por día. Sí, me acuerdo. Ocho, nueve horas. ¿Diarias? Sí, sí. ¿Con jugadores pro, niveles o gente del club? No, de todo. De todo. De todo. Era otro mercado. No había dinero. No había dinero. Y después jugabas. Vos estabas en Bilbao, creo, ¿no? Sí, pero también yo estaba pareja cuatro. Cuatro. Y yo hababa clases todos los días. En la época que vos decís, él estaba acá. Después se jugó, un poquito después, 2005, se jugó a Bilbao, ¿no? Sí. No, que quería contar que cuando jugábamos los metropolitanos, me acuerdo que el primer metropolitano que jugó con mi hermano, con Godo, me acuerdo, nos fuimos a apuntar, teníamos 11, 12 años, y me apunté en sexta categoría, como que no había plazas, estaba al cuadro de 128, y de espera, como de esperando. O sea, imagínate. Queda alguien. ¿Lleno siempre? Lleno, lleno, lleno. Fue una locura. ¿Y cómo eran los clubes? ¿Cuántas pistas había? ¿Cómo era el suelo? Hay algunos que eran grandes, pero en la mayoría tenían tres, cuatro. Sí, pequeñitos. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y allí era...? Estamos hablando de la época de los 90, ¿no? Ajá. Y era la guerra eso, ¿no? Y eso al final, Mariano, ahí te forjó, ¿cuándo te picó el gusanillo ese de querer...? Pues eso, formar, dedicarte a la formación, de ser...? Bueno, la verdad es que mi caso no ha sido tan bueno como ellos entonces. Compaginaba mi trabajo, trabajaba en un colegio, en un comedor en el colegio. Bien. Y con los viajes, porque entrenaba muy poco, porque tampoco podía... No era tan fácil como ahora el entrenar. No había esa... Disponibilidad, ¿no? Ajá. Entonces, te entrenabas compitiendo, por lo menos en mi caso. Me entrenaba jugando. Claro. No con... Y eso fue una de las cosas que me llevó a querer enseñar, ¿no? Bien. Y digo, bueno, voy a intentar darle a alguien lo que no tuve para mí, ¿no? Entonces... Claro, claro, claro. Y en esa época había, el entrenador era psicólogo, preparador físico, nutricionista... Sabía de todo, ¿no? Sabía de todo. Sabía de todo. Era todo, era todo en uno. Un combo, ¿no? Era un combo completo. Era un genio, ¿no? Y al final, eh... ¿Cómo llegas a...? Bueno, yo quiero contar una cosa, perdón, que tenemos en común... No, os vais a quedar al final, no sé si lo sabéis, a lo mejor sí. ¿La derechita? No, a derecha, no. Yo soy malísimo, no tengo nada que ver. La derecha mía es lo peor que hago. No, no, no. Pues porque no me ha visto hoy, Mariano. O sea, me está recayando todo el día. Tenemos en común la afición por editar y crear vídeos. ¿Sabéis que Mariano fue uno de los primeros youtubers dedicados a hacer vlog de padel? No, no sé si. Cuéntame, Mariano, por favor. Cuéntame lo que me has contado a mí. Que la gente no tiene ni idea. Se va a quedar alucinada. Sí, sí, sí. A ver, teníamos... Hubo una época que también, esta curiosidad que me dan a mí, tenía un poquito más de tiempo y empecé a grabar a los alumnos y tenía un alumno que tenía una GoPro, que es una camarita chiquita, ¿no? Yo vine un día a clase con un casco que se la ponía acá. Y yo, bueno, a ver. Y luego, bueno, está esto. Entonces empezamos a probar, a jugar, tal. Y después coincidí con Fer, en el mismo club, con Fer Poggi. Sí. Y digo, Fer, ¿por qué no mostras tu día a día, no mostras lo que haces, no lo llevas a los torneos? Entonces Fer empezó a viajar con la camarita, con la GoPro. De eso me acuerdo. Que se llama El Mundo de Fer Poggi. Sí. Bueno, yo lo he editado. Aquí está el editor, macho. Y el autor intelectual. Y claro, claro, claro. No, no, pero el editor, el que picaba luego. Ojo, ¿eh? Luego hubo... Hubo una... ¿Qué es eso? Hubo una ayudita de Fer ahí de... Que le montaste... ¡Tingado! Que había contraprestación. Había... Tenían los... Tenían los míos, no tenían los míos. Hubo una invitación a asignar. No tenían los míos, ¿no? Algo, ¿no? No tenía los beneficios. No tenía los beneficios. No hubo nada. No le preguntaba por lo suyo. Me costó el divorcio eso. Porque no paraba de editar. Era larguísimo. O sea, de... Días. Días y días. Después te pasé a agarrar la mano y más o menos tardabas un poco menos. Un día. Pero te gustaba. Sí. Después apareció enfermito yo. Claro. Empecé a encontrar cosas para meterlo en los vídeos y ya cada vez era peor. Qué curioso, ¿eh? Al final está en un podcast año 2023. ¿Qué año era ese? ¿Dos mil qué? ¿Dos mil once, doce o qué eras? Por ahí ni sé. ¿Dos mil once, dos mil once? Perdí totalmente. Dedicado. O sea, la formación al final consigues con el tema de esta informática. Enfocas en lo que te gusta. La curiosidad al final dices... Porque tú de esto no tendías ni idea. Fuiste autodidacta, ¿no? Entiendo. Cero, cero. O sea, dedicación de tiempo, dedicación... Nada. Eso es un aspecto... Qué jugador. Bueno, bueno. Ojo, ojo, ¿eh? Un aplauso. Un aplauso. Bravo. Muchas gracias. ¡Eh! ¡Eh! No puedo creer. Es que ya mi pulso no toma. No puedo creer. Pice pa' vos. Sí, señor. No, pice. No, pice pa' el señor Mariano. No pasa. Cuidado ahí. Cuidado. Bueno. Quedó grabado. A mí traerme UCI gran con tónica. ¿Para esto? ¿Para ti y tu carajito siempre? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Y nada, al final, ¿cómo llegaste a, bueno, pues a lo que has llegado antes de retirarte? Porque yo creo que a lo mejor la gran mayoría de la gente no te conoce estos aspectos que hemos hablado. has llegado a llegar a esa academia M3 y a formar parte del equipo que ha dominado el pádel durante una temporada con la pareja Juan y Ale. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno. Yo estaba más enfocado a la gestión del club. Bien. Y de escuelas y me llevó por ese lado el camino directo de dirigir la parte de pádel. y, bueno, creo que en el 2000, hace casi 10 años, 2013, 2014, 2013 más o menos, me llevaba M3 que quería, que tenía, empezaba a montar un proyecto de academia para entrenar exclusivamente jugadores de pádel. Bien. Y, bueno, me resultó muy atractivo y, como te dije, como me gustan estos retos y cambiar y soy curioso. Sí. Bueno, dije, bueno, esto puede ser un cambio divertido para mi vida. Para estar. Un cambio de tercio y me paso a entrenar. Y, bueno, empecé ahí entrenando con jugadores de a poco, aprendiendo sobre la marcha. Y hasta hoy, pues, tuve mucha suerte de ir bien acompañado siempre. Bien. Tanto a nivel, digamos, de compañeros de trabajo. Bien, sí. Como de jugadores, como en el caso de Mati, del cual, obviamente, que aprendí mucho. Ajá. Y después, digamos que estas cosas siempre las hice muy al máximo, ¿no? Con todo, sí. Dedicarle 100%, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo se dice? Con cuerpo y alma. O sea, todo. Dedicado siempre. Exacto. Entonces, hubo un punto de inflexión, creo que fue 2017, en donde decido, se creó un proyecto que ya venía del año pasado, finales del año pasado. Sí. Entre Ale y Juan Cruz y Beluati. Sí. Y digo, bueno, quiero, voy a invertir con estos chicos y voy a viajar. Gracias. 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 Voy a invertir mi tiempo con ellos. Sí. Sí, sí. Les propuse que iba a empezar a viajar a los torneos. Ellos empezaron a entrenar más tiempo. Sí. No se acostumbraban. Ellos empezaron a entrenar de lunes a viernes y a tomarlo más en serio. Juan Cruz se junta con Ale y entran juntos. Entonces, bueno, hicimos ahí un equipo. Un equipo. Ajá. Y empecé a viajar. Ese fue el primer año que viajé un poco casi a todos los torneos. Los de fuera, tipo Miami, creo que no fui. Bueno, hubo algunos que no fui, pero... ¿Y viajabas Mariano solo con ellos o con gran parte de la escuela? O eso como... Claro, compaginábamos, ¿no? Compaginábamos. Yo era, digamos, el principal de esa pareja. Bien. Y me sentaba siempre yo a los torneos. Y después había otros jugadores también. Llevo mucho tiempo también con Marta Talabán, por ejemplo. Bien. Entonces, había otros jugadores que también yo, si no coincidía y demás, también me sentaban. En esa época no teníamos tantos, pero sí que había. Ahí estaba Koki, Momo. ¿De qué hay ahora? Sí, sí. De Paragona. O sea, había jugadores que ahora están en el circuito. Que ahí jugaban las previas o las pre-previas y también íbamos ahí. Ibas allí. Gato. Sí. Y puede ser ahí, ¿no? Que ese es el despegue de Ale, ¿no? Como ahí empieza a tener resultados de a poco, ¿no? Con Beluati también, que los dos hacen un carrerón y después ya Ale hace lo que hace y hoy está donde está. Es así, más o menos. Sí. Despegue, ¿no? Ese año, ellos empezaron en la previa, creo. Y terminaron pareja 6, me parece. No está mal. ¿Y vos? No está mal. Creo que duró el partido 15 minutos. ¿Cuál? ¿Qué partido? Contra Mati creo que fue 6-0, 6-1. No. Sí, pero muchas veces se habla de los que están arriba, ¿no? De los número uno y que están, pero nunca se ven este tipo de cosas, ¿no? Que cuenta Mariano. Empecé en la previa y terminé pareja 6, que para mí es durísimo. Eso es claro. O sea, es durísimo. Si eso no vos comentaba alguna vez la capacidad esa de 50. No, muchas veces se habla de los que están arriba, pero esas cosas que suceden, para mí son mucho más duras. Es muy duro llegar, pero salir de previa y quedar pareja 6, para mí es un exitazo. No, pero eso lo hace una pareja de 50. Un exitazo. Lo hace o de 100. Lo hace eso. No sé si Tello y Chingoto fue parecido, ¿no? Que arrancó o Estupa Dinero, que ya sabía, ¿no? Que habían sido muy buenos los chicos, que son parejitas, que pasaron por la previa, pasaron por ahí y después, pero no hace poca gente eso. Sí, pero también te sirve como referencia para decir, bueno, si este pudo, tampoco es una cosa imposible. Se puede. Es difícil. Hay que ser muy buenos. Hay que ser muy buenos y ellos demostraron que son muy buenos. Y eso se ve cuando entrenáis en la academia, veis, este puede llegar. A mí esa frase me gusta mucho. ¿Cuál, cuál? Hechos y no palabras. Yo no hablo mucho. Pero hechos... Ya sabemos que no. Estás hablando bastante. Yo, sí. Muy bien. Estoy encantadísimo. Eso al final, ¿vosotros lo veis? Lo que hemos comentado ahí un poco antes. ¿Veis donde hay un jugador que dice, uh, aquí hay... O sea, aquí hay madera. Aquí hay madera. Le voy a enseñar un poco cuál es el proceso de previa, tal, tal, tal. Pero sé que en un año o dos va a despuntar. Eso, Gato, ¿se ve? Yo, a lo largo del tiempo jugando, tenía otra óptica. No sé si será similar en otro que vos jugás y ves a los jugadores más chicos o qué sé yo. De una manera que ahora que no jugás, no lo veo igual. O que veo más cosas, no sé. O que me fijo más cosas por ahí, ¿no? No solo en la calidad. Después, claro, te vas fijando en muchas cosas. Cómo se comporta, el carácter, cómo entrena. No sé si realmente lo que tiene es un juego realmente de pádel o si son tiros. Sí. Y por supuesto que he fallado alguna vez. Sí. Y me jodía, perdón, ¿eh? Porque de repente decís, ah, no puede ser muy bueno. Y un tipo hacía un cambio, viste, brutal. Y de repente... Y yo te asusté de allí, Mariana, también. Terminaba siendo bueno. Que tiene más experiencia que nosotros. Y vos decís, no pintaba para ser bueno. Es un tema muy bueno. No pintaba, ¿sí? No pintaba para ser bueno. Vos decís... Sí. Pero vos decís, ¿por qué? No, trabajaba muy bien. No, tampoco. Pero, viste, hacen cambios y hacen, así, la vida. Y claro, si una persona hace un cambio muy grande y no lo está haciendo bien, claro, ya es otra persona. Sí, sí, sí. No es la misma. Correcto, correcto. Bueno. Mariano, ¿eso? Sí, yo creo que hay algunos factores comunes que pueden ayudar a que consigas más resultados. Bien. Pero que, efectivamente, como dice Gastón, no hay un librito, un manual que diga. Vale. Hay, nosotros entendemos un poco lo que parecido y hay ciertas cosas que tenés que hacer. Claro. O sea, que son básicas, ¿no? Y a partir de ahí... Que es medio obligado, o sea, tener ciertas conductas que hay que respetar. Claro. ¿Por qué tenés más chance de conseguir lo que te propongas? Pero no es algo que sea 100% aplicable a todo el mundo. Que si se aplica va a funcionar. No hay decir, oye, tengo esta fórmula que me funciona con todo el mundo, ¿no? Por eso yo también tengo mis teorías también. No todos somos iguales. Tal cual. Quizás si con alguno sos más estricto aplicás una forma de hacer las cosas que te va bien, y haces lo mismo con otro. Y lo hunde. Y igual va con otra persona que es más flexible y lo escucha. Y el tipo rinde mejor. ¿Sí? Entonces ahí no hay... Para mí no hay una forma de... No hay una fórmula, no hay una matemática. Si sacas el libro, yo no lo compro, ¿vale? ¿Estás haciendo un libro? Mariano, 2024 es la sorpresa. ¿La sorpresa que estás sacando un libro? ¿Puede ser? ¿La sorpresa del 2024? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Es bastante importante conocer, hablar con el jugador, conocerlo, trabajar con él mucho tiempo. Entonces vas viendo por dónde... Como incluso dirigirte a él ya, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo o no? Te voy a hacer la pregunta de que, claro, un coach, realmente un coach tiene que conocer a su jugador y saber qué pedirle o no en el momento de la competencia, ¿no? Vos viajabas con muchos chicos y pues los conocías a todos y sabías lo que pedirle, pero que te pongan un coach que no te conoce de nada es un poco peligroso, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el pádel poco a poco irá evolucionando a eso, porque eso lo veníamos arrastrando creo que nosotros, que no teníamos ni coach. Claro. Y que al final es una cuestión casi, que te diría, bastante de inversión, ¿no? Económica. O sea, bueno, vos que eres un coach, ¿qué es lo que...? ¿Cómo lográs el tiempo de tu coach? O sea, ¿cuánto vale? Porque vas a decir, sí, 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 bueno, que se siente conmigo. Aquí, Mariano, aquí hemos tenido esa conversación, Mariano, de incluso... O sea, diversidad de opiniones, pero siempre al final se ha concretado lo mismo, que es inversión en ti y que hoy en día es fundamental. Hay jugadores que no lo entienden así, que nos parecía, bueno, hay jugadores respetables, otros jugadores obviamente no pueden porque la faceta económica quizás no les llega, pero hay gente que lo que tiene sabe que invirtiendo en un entrenador, un buen entrenador, ese psicólogo, ese nutricionista, al final sabe que es el camino básico para poder llegar, ¿no? Totalmente. Es así, ¿verdad? Creo que a mayores premios los jugadores ganan más. Debería ser el siguiente paso el invertir un poco más en tener tu equipo, en general, ¿no? Tu equipo general, el preparador físico que viaja a los torneos, el fisioterapeuta que te viaja a los torneos, aparte el entrenador. Y eso no todo lo tiene. ¿Sicólogo? ¿Sicólogo? Pero yo digo como... no, el psicólogo es fundamental. Que vayan a todos lados por el equipo. Todo el mundo, todo el mundo hizo lo mismo. Porque si no eres tu psicólogo y te cagan a ti todos los días, ¿no? A parte de este juego es muy mental. Súper mental. Súper mental. Lo vemos, vamos. Si sigo un poco el circuito, ves como hay muchos picos en el rendimiento de los jugadores. Que ves y este ganaba todos los partidos con la gorra y de golpe dejó de ganar. Por ahí se complican las primeras rondas. Y es... No creo que haya... Que no has comentado, ¿verdad? Empeorado en dos semanas. Claro, no se olvidan de jugar. Pero es que algo les traba, ¿no? Algo se... pum. O sea, por ahí chico lo que decía Paquito, que era eso. Tuvimos a Paquito aquí. Cuando probó él a jugar a la derecha, decía... Yo no he cruzado entrenando. Bueno, yo más o menos me defiendo. Dice, pero luego... Me ponía a competir. Dice, yo ese micromilisegundo... Dice, yo me encontraba perdidísimo. Y el tema de la cabeza. Que era... Para él era... Fundamental. Porque incluso se planteaba decir... Joder, yo he dejado... No sé jugar ahora. Ahora mismo no sé... No sé a lo que estoy jugando. La cabeza. O sea, lo psicológico. Claro. Y eso vosotros los entrenadores os dan mucha matraca con eso. Porque claro... O sea... El primero con el que se encuentra el jugador tras la derrota... Es con su entrenador, ¿no? ¿Qué aspecto psicológico aguantáis vosotros? Tenéis con vuestros jugadores. Mariano. Ha sido uno de los motivos por los cuales... Estás ido a pescar al Himalaya. Ahora. Ha sido él. El que no ha ido lo suficientemente al psicólogo. Lo tenía que preguntar. Lo tenía que preguntar. Lo tenía que preguntar. Yo le dije que no, pero lo tenía que preguntar. No, la verdad que no. No, 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 no. No es por eso. Bien. Eh... La verdad que... No, pero no me refiero a Alan y Lebron, ¿eh? Es casi peor que... Prefiero a la intensidad de todos los chicos que tienes en la academia. Nada, bueno. No, no. Al final creo que el entrenador, en la mayoría de los casos, es peor que el jugador muchas veces, ¿eh? O sea, lo siente mucho el tema de ganar, no tanto, pero perder es como que... Te afecta. Sí, al final la han perdido. Te afecta. Te afecta mucho. Te afecta mucho. Aquí más que cuando era jugador. Es peor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay impotencia, como recién lo hablamos, perdón, que no jugamos. O sea, están jugando los chicos. Y estás afuera, haciendo toda la fuerza posible, y hay una parte ahí que es difícil de manejar, hasta que, claro, aprendés a manejarla, pero digo, estás conectado a la derrota. Sí. Y al jugar mal, ¿no? Y hay parte de... Culpa, se puede decir, pero digo, tus jugadores están jugando mal, están perdiendo, estás ahí vos. Te sentís responsable un poco. Y un poco, sí. Son parte del equipo también. Querés ayudar y a veces que no sale la jugada. Sí. Ayuda, ¿no? Eso, ¿cómo lo combatías tú, Mariano? ¿Cómo lo llevabas eso? Ganando, ¿no? Ganando. Exactamente. Esa es la buena. Yo ganaba mucho, ¿no? En mi estadística yo ganaba mucho. Yo, mirá... ¿Cuál es la solución? Ganar. Bueno, ganó bastante. Por eso, por eso, por eso. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando empecé a jugar Mati con Ale, creo que fue Valladolid, creo que fue. Con Jaén, no me acuerdo. Jugaron contra Lijo y Maxi. Sí. Y perdieron. Maxi Graviel. No mirás que lo viste en ese partido, Gato. Si lo viste en ese partido, ya me muero. Si Gato, ¿sabes cómo quedaste? Tenía en primera ronda. El Gato. Yo me acuerdo, Mati, estábamos todos... Mati no venía en primera ronda nunca. ¿Destruido? Claro, Mati venía... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En Jaén, ha dicho? ¿Dónde? Porque me acuerdo de una plaza. Sí. No, no, era así en... Sí, Jaén. ¿Vale? ¿Dónde iba a ser en la plaza mayor? No, no, en Jaén fue en Jaén. Ahí está. Ale venía también, estaba enfermo, no sé qué movida. Y bueno, y... Y eso jugaron muy bien. No, la metimos. No, la metimos. ¿Qué fue? Veluati, Galán y después pasó a Mati. Sí. 17-18. 18. Bien. Bueno, en total, estábamos... Yo estaba así, Ale estaba peor. Y Mati saca un comentario. Bueno, muchachos, se vino el primer pijazo del año. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Yo por esto ya pasé muchas veces, tranquilo. Si hay un tipo que te diga eso, que viene, que no pierde primera ronda nunca casi, te descomprime un montón. Entonces... Es una válvula, ¿no? De escape un poco que dices, oye... Claro. Puedo relajar un poco. Por lo menos él va a entender el juego o la situación. Seguro que él miraba a largo plazo, que es otra de las cosas que considero muy importante ahora. Que hay una lectura muy cortoplacista, ¿no? A día de hoy, ¿no? A día de hoy, ¿no? Claro. El jugador te va tres, dos torneos más y dos. Y ya están cambiando de compañero, ya están buscando otra solución que no es la venida para adentro. Para tu plazista. Claro. Es que... Y él seguramente está, bueno... Es una posibilidad que ocurra esto, pero él habrá visto en él, en ese momento, unas condiciones, unas características que a lo largo del tiempo seguramente le... Los irían los objetivos que él se había marcado. Sí, llegarían y todo eso, y se daría bien. Y tuvo la paciencia de aguantar eso. Porque al principio tiraba... Claro, Ale, ahora... ¿Quién tiraba? Lo que no... Estaba jugando un huevo, pero... Antes era mucho más inestable. Le mandame un saludo a Ale, porque está dando caña. Sí. Saludale, saludale. Saludale, saludale. No sé si lo veo. No sé si lo veo, seguro. Sí, mucho más inestable. Después consiguió esa estabilidad, que al final cuando la consiguió fue número uno. ¿Vos lo sabés bien? Pero una estabilidad con un nivel muy alto. Sí. Porque la estabilidad... Perdón, y ahora seguís. Yo me acuerdo que me estaba a punto ahí de retirar y jugaba previas y eso. Y alguna vez jugaba a él. Y no era muy regular. Tenía todos los tiros. ¿Puede ser? En previas. Pero no la metía. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, sí. Era constante. Sabía que te podía matar a palos, pero tenía guía. Tenía todos los tiros físicos, lo que tiene. Pero claro, después un día hizo track y fue en cambio brutal, ¿no? Sí, un poquito más de un día duró el... Unos cuantos días. Unos cuantos días. Unos cuantas canas, ¿no? Mariana, unas cuantas canas, ¿no? Unos cuantos días. Unos cuantas canas. Pero estabilidad de número uno, que estamos hablando, ya más no hay, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tuvo una cosa que era de diferencial, que vos lo veías a jugar, yo lo conozco de chiquito, y cuando tocaba la pelota, la pelota iba como más rápido que lo normal. La tocaba y salía la pelota sola. Eso. Y eso creo que no lo... Es difícil de encontrar, no lo veo mucho. O sea, eso te sorprendió lo primero que viste, ¿no? Me sorprendió. Es un poco lo que hablábamos al principio, que tú viste y dijiste, uh, aquí... Si va por el buen camino, y tiene esa capacidad que socialmente hoy en día es imposible, porque todo es ya, y si no me funciona esto, no lo quiero. O sea, ni siquiera tiene esa capacidad de poder decir, bueno, yo necesito un tiempo para saber si soy bueno o malo, o el proyecto es bueno o es malo, porque aquí ya es dos rondas. Cambio. ¿Sabés lo que quería ahí? Una pequeña comparación, que solamente... Que yo lo veía a Franco Stupasú, con 17 años, y que tenía estabilidad. Con 17 años jugaba como... Jugaba igual que ahora, pero con 17 años, solamente que no tenía rango. Era algo raro. Pero es claro, Ale no. Ale tenía todos los tiros, y el cuerpo y el físico, pero no tenía la regularidad, ¿no? Que la bola no siempre iba adentro. Digo, que el cambio es muy grande, ¿no? De eso, a meterlas todas y cagarte a palo, ¿no? Que el otro fue avanzando en ranking de nivel, pero estable también, ¿no? Sí, yo creo que... Otro tipo de cambio, ¿no? ¿Sabés que hay como... O interpreto así. Nosotros, lo digo por nosotros que venimos del mismo sitio, estamos acostumbrados, o la manera de pensar con lo cual entrenamos es, vamos a ser consistentes e intentar trabajar el punto y tal. Y yo creo que Franco y Martín, que están en Pojón, vienen con esa idea en la cabeza, muy marcada de trabajar. Claro, claro. Y creo que Ale es otra forma de entenderlo. Terminator, ¿no? Terminator, ¿no? Un poco de destruirte. Este... Claro, yo tengo estos tiros que son diferenciales, estos golpes que son diferenciales. Claro. ¿Cómo los potencio? Durante el mayor tiempo posible en el partido, ¿no? Tratar de adaptar el partido para ir a usar esos... No, claro. ¿Cómo potencio este juego? Con los tiros que tengo. Ese es un poco... Y entonces el trabajo fue más en línea de potenciar esos golpes. No puedo hacer jugar a Ale como Vela, por ejemplo. Porque era... No quitárselo, ¿no? Mucho daño fue referente de cómo jugar. Vale, vale, vale. Tendrá que jugar como... Con las armas que tiene que son buenas. Vale, vale. Ahí estás. Claro. ¿Puede salir o no? Puede ser. Encajar todo esto. Tardó un poco más. Pero cuando enganchó las piezas creo que... Claro. Que ahora es un jugador mucho más completo y desarrollado con su forma de entender el padre. Claro. Y eso Mati aportó mucho en esa... No sé, en esa de decir... Tranquilo va a llegar. Él entendió también, interpretó a Ale que era cuestión de tiempo, que no era cuestión de dos torneos esa primera que perdéis. Sí, sí, sí. Que Mati o tú dijeseis, tranquilo que esto va a llegar. Mati es un muy buen referente, es un excelente compañero. Vais a hacer un equipo genial. Eso, yo creo que serán las claves para que pueda progresar y llegar al éxito que llega, ¿no? Y aparte te digo otra cosa, que él hace algo que es buenísimo, que hace equipo de una manera brutal, este señor. Matías. Sí, 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 sí. Cuida a cada parte del equipo como si fuese su familia. Entonces es muy, muy, muy fácil trabajar con él. Bien. Y eso ayuda a que al final esté cómodo, tranquilo, no estés con la ronron en la cabeza de, bueno... ¿Qué vaya a pasar, no? ¿Qué va a pasar? En tres torneos, porque se me va mal, me vuela. La voladura. La voladura. La voladura. Tenía voladura, pero de otra manera. De otra manera. Claro. Era deportiva, deportiva. Se tendría que estar... Para mí tendría que haber jugado otro año, pero por otras circunstancias. Íbamos a jugar otro año, pero fueron otras circunstancias las que no jugamos. ¿Se puede preguntar o no? Sí, claro. Estaba el circuito aquel de Fabriz Pastor, Ale se había vinculado mucho a eso. Ah, bien. Y iba a jugar ese circuito. Entonces ahí dijo, Ale, yo tengo que buscar otro compañero. Bien. Y es donde jugué con Franco. Ah, bien. Después el circuito se cayó y bueno, al final no salió. Y él regresó. Claro. ¿Y cuando regresó, Ale, con quién regresó? ¿Con Juan Cruz? No, con Juan y Mieres. Con Juan y Mieres. Ah, ¿con Juan y? Sí, sí. De hecho, hay un partido que en Jaén, de vuelta, que jugamos en contra. Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Tavre que íbamos perdiendo, pero arriba el Warrior. Pero no pasa nada. Sí, pero íbamos 5-1, me acuerdo, íbamos 5-1. Sí, y lo perdimos, las tiré todas afuera yo. ¿Tú? Sí, increíble. Estabas con ganas de tirar afuera. Sí, pero después lo montamos. Se acabó la gaseña. No, no, fue duro, pero fue duro. Se acabó la gaseña. Se acabó la gaseña. Le mandamos un saludo a Chingo. Chingo. Episodio espectacular, ¿eh? Chingo. Chingo. Es increíble. Creo que lo pasamos muy, muy bien con él. Sí. Eh... Que... Él decía que el cambio al final del jugador de derecha vino... O él ha sentido, lo dice él, que en el jugador de derecha hay un cambio en el formato del jugador, que puede estar representado por Mati, por Martín, por jugador de derecha, el estándar, digamos, cuando Juan decidió cambiarse la derecha. Dice que hay un cambio en el jugador de derecha, ¿no? Sí, rompió todo, claro. Rompió los esquemas. Decía Chingo, ¿tú estás de acuerdo en eso? ¿O la forma de verlo, cómo lo tienes tú? ¿O cómo trabajasteis eso? ¿Cómo viene eso, Mariano? Sí, como... ¿No? Como que tienes los zurdos, que si no, por arriba, pero claro, tenías algún diestro que vos podías descargar el globo. Con LeBron no podías, ¿no? Ahí estamos. No podías. ¿Eso cómo era? No, aparte Juan, ya venía del año pasado jugando con Paco, se pasó a la derecha, jugó la etapa de menores, creo que jugaba en la derecha, ¿eh? Claro. Jugaba con Saratiegui, creo que jugaba en la derecha, lo ganaba todo, que es otro caso ahí de haberlo conocido a Juan. Sí. El tipo que lo vi jugar la primera vez con el mundo de Fer Pochi. Ya, sí. Me enseñé un poco de la leña, pero... No pasa nada, tira por aquí después a la derecha. Me entrenaba con Fer. Sí. Y digo, y este tenía 17 años, 18. O sea, qué cara tiene este pibe, qué cara dura. Ah. Le sacaba pelotas a Fer, se le metía atrás y le pegaba. O sea, jugaba con un desparpajo. Irreverente, ¿no? Totalmente. Digo, este chico va a llegar seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aparte que tiene un talento increíble, pero descaro, porque yo me meto ahí y... O sea, sí, este no importaba nada, este le sacaba al otro. Y Fer en esa época venía, no sé si había sido campeón del mundo o ya. Fer Pochi fue campeón del mundo en el año 2012. Con Cristian en Barcelona, ¿no? En Barcelona, sí. Sí, sí, sí. A mí me ganó, en la semilla. Ah, sí. Yo jugaba con... ¿Con quién? Yo jugaba con el... ¿Con Lampert? Con el Bebe. Ah, con el Bebe. Con el Bebe. Y perdimos contra él y Cristian Gutiérrez, me acuerdo, 6-4 en el tercero. Le ganaron a todos en ese torneo. Le ganaron a todos en ese torneo. Fueron campeón del mundo. ¡Uh! O sea, no es el campeonato del mundo que dice no, no fue nadie, no. Jugaron todos. Sí, sí, sí. A Vela y a... A Juan. A Juan en cuarto de final. Y a Lima Miel en la final, ¿no? Sí. Y a Lima Miel. Con Roby en el banco. ¿Con Roby en el banco? Un saludo, Roby. ¡Qué Juan! Esto se va a convertir. Bueno, no. Ha venido en el día de los saludos. O sea, esto es... Y entonces Juan cambia el juego. Es una forma de entender, cambia el juego. El juego del jugador a la derecha. Y Juan incorpora lo que venía haciendo en el revés. Y lo lleva a la derecha. Con un poco más de orden, creo. De hecho, cada vez que lo veo que se pasa al revés ahora, lo veo caótico. O sea, ahí... Para allá, tío. Para allá, para allá. Para allá, para allá. Lo ves en la derecha. Ordenado. Ahora está tranquilo. Ordenado. Te tira víboras ahora. Están mucho mejor. Hacen mejor las transiciones. Cuando se va a pasar al otro lado, es un caos. Sí. Sí. Yo creo que se ordenó de este lado. Como decía... Chingote también como jugó ahí en... Tocó el revés en algunos partidos. Y decía que era mucho más fácil jugar al revés. Pero... Un dolor de muelas. Sí, eso, eso. Pero... Sí, ¿no? Tenerle enfrente es un dolor de muelas. Sí, sí, sí. El que juega bien al pádel, lo hemos dicho para mí, puede jugar a cualquier lado. El que juega a tiros, es más difícil. Porque, viste, el tema de los golpes, las posiciones, ¿no? El concepto. Si no lo tenés bien claro eso, te perdés. Un tipo que juega bien al pádel... Te de acuerdo. Juega de espalda y te juega bien. Sí. Y jugar bien al pádel es un poco entender la situación de dónde está y cómo hacerlo. Escucho mucho... Yo nunca lo entendí bien, pero por eso... Me gusta mucho lo del sarcófago. Escucho a muchos chicos, viste, y le decís, este juega bien, le pega muy fuerte. Claro, ese es el discurso, ¿no? Le pega bien. Asociar jugar a pegar. Claro, pero no ven la estructura o el desarrollo que puede tener un gran jugador, que igual, no le pega bien o no golea bien, pero al final decís, uy, pero esto funciona. Claro. Es como que estás un poco en la sombra, pero hace que funcione, sí, cómo funciona esto. Y cuando deja de estar, ya no funciona. Sí, sí, sí. Pero algo falta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya los chicos ven un poco más a alguien que le pega muy fuerte, pero no ven ese tipo de trabajo, ¿no? El que te asfixia. Claro. El chingoto, te asfixia. O sea, a un punto no sabe dónde tirar la plata, está en todos lados. Sí. Y le terminás tremendo el globo al otro que le pega, ¿no? Digo, que no la toque más gente, ¿no? Pero es que hace nada, pero que no la toque más. Sí, sí, sí. Pero el otro le pega fuerte. No importa al otro. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es verdad, ¿eh? Totalmente. Y en Bajadolid. Sí, en Bajadolid. Que sale la bola. Decía que jugando de derecha, a ver, primero que era más difícil jugar a derecha y que al revés, él se cansaba un poco más, pero decía que como veía la pista un poquito más grande, que tenía muchas opciones y que él estaba acostumbrado, no voy a decir a veces porque tenía muchos recursos, ¿no? Pero que era lo que tú decías, Mario, que era más o menos no salirse del guión y saber lo que tienes que hacer, pero de repente pasar al revés, lo que le pasaba al gato, y empezar a ver la pista, empezar a ver muchas cosas, muchas posibilidades que creo que va un poco en función de lo que has dicho de jugar, ¿no? Que pasas al revés y como que parece que ves que puedes hacer más cosas, ¿no? Con la bola. Sin embargo, la derecha es, venga, tu trabajito. ¿Eso es lo que crees que le pasa o no es así? Yo creo que sí, que cuando pasas al revés, tenés más campo que cubrir, ¿sabes que juegas con un zurdo? Bien. Y entonces es lógico que veas más por dónde tirar. Si sos diestro, ¿no? Porque al final, más o menos estamos en la mitad tirando para la derecha ahora. Si me tiran la pelota acá, estamos un poco complicados, que de hecho tiran mucho a esta zona para, para justamente mover a este y el que, igual si el de derecha va un poco más incómodo, ¿no? Sí. Entonces te queda un poco limitada a, es incomodísimo, ¿no? Es muy difícil. Entonces tenés menos posibilidades, nadie te la tira donde... Donde quieres, donde te la esperas. Claro, claro. ¿Cómo fue, cómo llevasteis o cómo llevó el equipo esa lesión de Juan? De repente, lo hemos hablado también con Paco, es que parece como muy repetitivo el, la verdad, lo psicológico ante una lesión y cómo se lleva eso a alguien que ha estado en la cima y de repente ver que, bueno, pues que no puede jugar. No, sobre todo, cómo lo gestiona él. Eso es lo que decía Mariano. La parte, cómo lo gestiona el entrenador, ¿no? Claro, del equipo, sí. Es difícil porque además es algo nuevo, porque Juan no seleccionó nunca. Claro. No es que decíamos... Primera vez, ¿no? Estuvo un poco más de lesiones. Pero ya de mayor, pero ya de mayor, me agarré de mayor, ¿no? Era ya lógico, era ya lógico. Bueno, no pasa nada, Mati, venga. Pero Juan es como algo nuevo, ¿no? Es algo que... Y después las lesiones tienen algo también que es muy mental también. Sí. No todo el mundo tolera el dolor de la misma manera. Por ahí, a vos te duele el mismo síntoma, te duele un poco menos y podés jugar. A otros les duele que no lo soporta. Entonces, toda esa mezcla de descubrir bien que tenía y el proceso para tratar de corregir eso, que mejore, fue largo y fue complicado. Entonces, Juan jugó mucho tiempo así con esa sensación y tal, y no es fácil. Si volvemos atrás y hablamos del tema mental, que la cabeza para el jugador, si estás un poquito distraído, penaliza mucho, jugar con dolor y tal, es complicado. Hay que ser muy complicado. Sí, ¿verdad, Gato? Yo quería decir una cosa. Que para Mariano, o sea, porque él no es de hablar mucho y de no salir en muchos medios, no le gusta. No, ¿estás cómodo Mariano con nosotros? No, pero bueno, porque tenemos una amistad, pero él también en su palmaré, yo creo que como entrenador con sus jugadores, ha ganado todo. Y es de los entrenadores que menos sale en visibilidad. ¿No es figuretik? No, no es figuretik. Eso a mí es un perfil personalmente que me gusta mucho, ¿no? Porque deja eso a los jugadores, que para mí tendría que salir un poquito más, pero no pasa nada. Sí. Pero es un perfil que me gusta mucho porque deja ese espacio a los jugadores y él lo disfruta como de un poco desde dentro, ¿no? Hace bien el trabajo y el resto que... Chau, gracias. Claro, claro, perfecto. La foto no es que no quiera salir, pero bueno, no sales mucho. Puede ser como Sabela. Sabela, técnico de fútbol. ¿Quién es Sabela? ¿Te suena? Sí. ¿Quién es Sabela, Gato? Decían, no, yo no quiero que me conozcan, no sé qué. Yo quiero enseñar bien y que los chicos aprendan y que... Y llegaran. Formación buena. Perfecto. Adquiere la foto. Bueno, claro. De hecho, el tema de salir en las cámaras y demás, es una consecuencia del trabajo porque a mí, o sea, a veces me decían, vamos que tenés que... No, no, no. Una entrevista, tal. Vamos que tenés una entrevista ahí. No, no, no. Tenías un discurso más o menos hecho, ¿no? Te preguntaba a la publicidad, tal, 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 tal. ¿Cómo llevabas eso? Mal. Mal, mal. Porque es introvertido, ¿no? Sí. Me cuesta, me cuesta. Sí, me cuesta. Al final, yo creo que van, bueno, personalidad y cómo se lleva eso de tu forma de ser y tener dos personas que están a diez mil revoluciones y a ti te ven calmado. Es como, ¿no? Yo estoy que te sientas en el banco y de repente ven a Mariano y dicen, pum, zen, ¿no? Sí, creo que solo fui trabajando con el tiempo porque pensaba que si yo me ponía igual de nervioso, algo... Era peor. Sí. A las piñas. Tuve una época de esas y terminó mal. Mal. Bajo la experiencia no recomiendas, ¿no? No terminó, no terminó bien. Tuve una época así de heavy. ¿Sí? Y no terminó bien, la verdad. Con... Tuve que hacer un cambio ahí. Sí, no. No tenías éxito con esa. Sí, sí, sí. De esa forma no había opción. ¿Cómo... Qué les podrías decir bajo tu experiencia? Ellos que llevan dos años... Estos dos son dos monstruos. No, no, no. Pero bueno, en la parte... No como vos en la parte de coach. Claro, claro. Estamos muy lejos y estamos empezando. Lo que vos mostrabas también ahí... Con Ale llevabas mucho tiempo, ¿no? Más de diez años y eso, ¿no? Puede ser. Y que eso seguramente se note. Y que... Juan, que Juan tiene un carácter importante, ¿no? Correcto. Pero que vos estás... Eso es muy importante porque... Porque esa tranquilidad, viste... O la tenés o la aprendés. Pero que digo que no es tan fácil. No. A ver, yo creo que lo que supe hacer es... Darle un poco lo que quería... Entender cada persona como es. Y... Tener un poco más de paciencia para unas cosas. Que sé que molestaban a uno. Y más paciencia con otro. Y ir... Qué difícil tiene que ser eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, también tuve mucho apoyo de los... Tanto el psicólogo de Juan. Oscar Lorenzo. Como el psicólogo... La psicóloga de Ale. Y Cid Arerania. Que... Les consultaba. Tuve también mucha ayuda del psicólogo de Mati. Richard, hermano. Un saludo de Richard. ¡Qué jugador! Richard es un crack. Richard Martínez. Sí, sí, sí. Alguna anécdota. Alguna anécdota. Algo que te haya contado a Richard. Que digas... No me lo puedo creer. Que me digas eso. Que tengo que hacer. Porque también vos personalmente trabajaste con él, ¿no? También, ¿no? No, yo... Porque aparte es tan cercano que enseguida... Empatizas, ¿no? Te echabas una mano, ¿no? No, pero yo era el tipo que llamabas por teléfono y terminabas la conversación y estabas tranquilo. O sea, te dejabas relajado. Muy bueno. Venías hundido en la miseria y... Chucharle con él un par de veces últimamente porque... Ajá. El tema de los chicos, eso, muy bien. Me ha gustado mucho. Sí. Es un tipo que transmite calma. Eso con los chicos de ahora, la sociedad como hemos hablado, que es tan rápida, qué mensaje os dicen, o cómo lo hacéis, o cómo... Gato, tú qué paciencia hay que tener. Y una cosa. Has tenido que aprender mucho para llegar a lo que dijiste recién. Este, lo que le molesta, lo que no, esto, los psicólogos, los ayudas, tal. Es como todo una historia, ¿no? Que tiene que ser así, no puede ser así. Un montón. El tema de este ensayo de error. Yo soy mucho de eso, de ensayo de error, de perderle miedo al error. Si te equivocas, bueno. Qué bueno. Y como parte del camino, ¿no? Claro. Qué bueno. Te vas a equivocar 150 millones de veces. Sí, yo no lo sé porque no me equivoco nunca, pero... El error... Hostia, va, va, que va. El error por prueba, pero... No es un error de mal concepto o de mala... Es por prueba, porque estamos probando para mejorar. Claro, claro. Ah, bueno. Vas agarrando ideas de... Yo uso mucho de consultar, de pedir opiniones, y después hacerme mi propia opinión, y ahí viene la prueba. Bueno, a ver qué pasa si hacemos esto, y a veces que te quieren matar, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué me meteré yo en esto, no? Está bueno, está bueno. No, y aparte también, el jugador es tan bueno que has coachado a casi todos. Sos un poco gestor de personalidades, más allá de poder enseñarle un golpe, una jugada, una táctica, ¿no? Es lo que ya estabas comentando, de gestionar esas personalidades para que rindan al máximo. Sí, porque... No solo de decir, no tirar globo paralelo. Ellos ya lo saben, también. A veces no. A veces... Eso me ha pasado, ¿eh? A veces... No se tira globo paralelo. Claro. Sí, lo hicimos. Cás que hice el mundo. Sí, pasa, pasa. ¿Y cómo se ve ahora el pádel desde fuera? ¿Cómo lo ve Mariano ahora? El pádel... Uy, se ve súper bien, ¿eh? Desde la tele es fácil. Tranquilos. En casita. No es lo mismo. Ahí sentado es difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí, con tantas revoluciones y... A mí me... O sea, me distrae muy fácil casi... Los estímulos externos me distraen muy fácil. La gente cuando grita y tal. Entonces, lo veo en la tele y digo, mira... Sería un buen coach externo. Sí, ¿no? Viendo en la de casa. Ahí está el hueco, ahí, ahí. ¿Cómo? Los toros de la barrera, ¿no? Eso no sé por qué no lo permiten. Tendría que... En otros deportes se hacen, ¿no? Que tienen unos... ¡Uh, es verdad! Un pinganillo. Ahí está. Es verdad, es verdad, es verdad. Te podría agregar... O que te hagan caso... Que más difícil... O que juegan mejor. Que a veces tiene que ver... Casi tan unidos, ¿no? Porque te hacen caso y juegan mejor. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es más difícil o más fácil? ¿Qué es? ¿Que jueguen mejor o que te den bola? Que te hagan caso. O sea, vos tenés un esquema, más o menos, de cómo jugar y entrás a... Esto lo aprendí con este también, con este señor. De cómo jugar en una estructura, un guión, que lo trabajamos antes y... Después, adentro, el artista, que es el jugador, da pincelada para donde quiera y muchas veces resuelve los partidos gracias a eso. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, tenés que... Muy bien. Más o menos, de intentar... Los buenos, sobre todo, que tienen siempre, ¿no? El plus, ¿no? Los recursos y... Claro. No sé... Juan, por ejemplo. Juan, si te resuelve partidos, saliéndose de la... El esquema. Claro. El esquema lógico. Tiene la idea de cómo jugar, pero te entiendo. Por ejemplo, Juan ve muy bien, ve muchos partidos, que esa es otra, que creo que ahora lo hacen... Pocos jugadores lo hacen. O sea, ver muchos partidos, ver cómo jugar, tal, verse jugar. ¿De ellos mismos o en general? Sí, sí, en general y de esos mismos también. Qué bueno eso, ¿eh? Porque muchas veces al jugador no le gusta verse. Al jugador mismo no le gusta verse. ¿No le gusta? Ve otros partidos, pero no ve los suyos. Pero por no verse su ombligo, ¿es decir, he fallado yo o por qué? Porque le quita confianza que esa... Esa es como la frase más... Sí. No sé a ustedes qué les pasa mucho, pero a mí la de... Es que eso me quita confianza. ¿Pero el qué? ¿Verte es jugar? Por ejemplo, entre otras cosas. Ah, vale. No voy a dar detalles. No, 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 no creo. Ni nombres, ni nombres. No, no, no. Si aparte ves partidos buenos tuyos y lo que sea, pero si ves partidos malos toca el orgullo un poquito como decir qué choto soy, ¿no? Por ejemplo. Pero está bueno, yo veía muchísimos partidos de chicos y de grandes, porque para mí se aprende mucho. Y querés copiar cosas que hacen al otro mejor. Claro. Totalmente. Pasa que el número uno, claro, ¿quién va a copiar? Pero ojo, ver y estudiar a los demás también. Por ejemplo, Juan, en este caso, te veía todos los partidos, como vos ahí, en el 2017 el partido... O Uri, Uri también es de tu estilo. Sí. Que se lo conoce todo. Lo Juan se veía todos los partidos y lo ves jugar y tiene, o sea, juega con instinto, pero el tipo sabe cómo juega el otro, lo que va a hacer, lo que puede hacer, porque lo vio. Entonces es más fácil adelantarse a la jugada. Está como más informado de todo, ¿no? Está bueno eso. Yo a veces con los chicos que hablamos y dicen, ¿viste los partidos? No. ¿Ves los partidos? No. Claro. Si es que... No puedo hablar más. No veo partidos. Es talentoso. Quiero que vean partidos, quiero que aprendan, viste, los contrarios de ellos mismos. Que se vean también a ellos perdiendo y analizando por qué perdieron. No, perdí no lo veo porque me quita confianza. No, veo los que ganó, no. No, pero ya no lo vean. Mirá lo que perdés. Yo voy a tirar otra y es esa de... Es que yo, el partido lo has perdido tú, sin embargo, ves el vídeo. Uy, pues aquí la tiré fuera. Uy, pues aquí me vendí. Uy, aquí te vendí a ti. No, salía mucho. Y salía muy... No, es como decir, uy, tampoco voy a comer mis cartas, que me van a ver. Pero estos entrenadores, tu equipo, o sea, se hace para mejorar. Pero es que si no, no vas a mejorar en la vida, ¿no? Yo tenía mil historias, pero cuando salía mucho, digo, la reviento a otro lado. Y cuando salía poco, digo, voy a jugar 5 horas. Después me podía pasar que sea, pero tenía como convicción. Sí. El problema era con quien te tocaba, o sea, tenías que jugar con uno o con otro, y decía, bueno, el problema es ese. Pero la pista que hemos jugado en gallineros, bueno, de menos a más, por supuesto, ¿no? Pero no me tiraba para abajo la pista. O sea, es más, me agrandaba con cualquier cosa. No, hay mucho viento, bueno, la tiro para allá, vuelve la bola. Era más el tema de cómo estés. Te atabas rápido, ¿no? Te atabas. Yo creo que no tenía ese problema porque al final te puede tapar la cabeza, ¿no? Decir, no, mirá, no sale nada. Te gustaba el desastre. Era. O el contrario, que jugaba un huevo, o cómo estés, ¿no? Pero bueno, uno se dedicaba, entrenaba, al final más o menos estás, estás bien. Pero digo que no tenía ese problema. Y yo a veces veo que, no sé si es un problema, o los ponen ahí como para tapar otras cosas, ¿no? No salía o sale mucho. Sale como más rápido la excusa, ¿no? No. Enseguida encontrás el culpable. Claro. Sí, no sale nada. Claro, pista de mierda. No, lo, 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 lo bueno. Yo no, yo no, yo no fallo. Es la, los jugadores, y quiero que me responda Mariano, los que tienen mayor capacidad de adaptación a diferentes circunstancias, pues entendemos que al pádel, viste, muchas veces la bola no es siempre la misma, diferentes lugares, aire libre. Entonces yo creo que el jugador que tiene más capacidad de adaptación rápida a esas cosas cambiantes, que tiene muchísimas más posibilidades de ganar. Totalmente. De hecho, los, los número uno juegan, ganan torneos en todos lados. Porque, bueno, ahora, no sé, las últimas dos parejas son mucho más agresivas y mucho más definibles, pegan de todos lados. Pero, claro, después te ganan el torneo en Finlandia, que no sale, o en Suecia que está sobre una tarima, sobre una pista de hockey y sobre hielo. Sí. Entonces, ya pasa más a ser. Otro deporte. Parece que es otro deporte, ¿no? Claro. Más completo. Más completo el jugador es capaz de hacer. Sí. No, porque estos le pegan mucho y juegan a dos tiros. Pero cuando hay que jugar a 15 tiros va a 20, ¿verdad, Gato? Juegan a eso porque son capaces de hacerlo. Si no, si lo podés hacer vos, hacerlo porque vas a ganar el punto a dos tiros. Claro. Así, fenomenal. Claro, claro. Y eso que alguna vez escuché que está bueno, que antes también pasaba, pero pasa que ahora pasa de toma porque son todos muy buenos los jugadores, que decís cuando una pista sale mucho, que hay veces que el que le pega mucho no sale favorecido porque le pegan todos. Claro. Ahora vos, pista rápida, ¿qué pasa ahí? Yo jugaba mejor en pista lenta. Para mí, en pareja. En pareja mucho. Yo, por ejemplo, que no era un jugador que no le pegaba mucho, a mí la pista rápida es que gané torneo. Le podías pegar. El primero que gané. Claro. ¿Por qué? Porque metían el globo a mí y yo estaba encantado porque si la podía traer. Claro. En otro no, metían 3 millones de globos. De bandeja, 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 bandeja. Era Picasso, claro. Pero acá la traía y estaba feliz. Se acabó el punto. A mí lo que me parece la pista rápida, por ejemplo, es que gana el que compite mejor. Claro. Porque al final tenés que aguantar. Claro. Y aparte tenés que aguantar el tiroteo. O sea, entonces cuando te vas un poquito acá, el que compite se agarra y lucha y tal. ¿Puedo poner tu cara y podemos aguantar el tiroteo? Mario no manda. Es verdad. Aguantar el tiroteo. Entre comillas, exacto. Mario no manda. Sí, sí. Es que en Valladolid, en este tipo de condiciones, es un tiroteo. Una balacera. Una balacera. O sea, la pelota vuela mucho. Entonces, 2024 o 25, 26, ¿qué significará el pádel para Mariano? A ver, me gustaría seguir, obviamente, ligado al pádel. Tengo un proyecto interesante para la gente que viene. Hasta ahí puedo leer. Pero podrás venir aquí a exponerlo, si quieres, tienes tu espacio. Cuando lo des a la luz, si quieres. Si lo quieres promocionar, si lo quieres. Estás invitado, Mariano. Gracias. Encantado. De volver. Me ha pasado muy bien. Y eso al final, cuando tú ves el pádel, cómo evolucionaba que antes era un pádel más de 50, 60, 70 tiros. Hoy los chicos entrenan de manera diferente o se entrena de otra forma el pádel de lo que tú has visto evolucionar a la hora de formar a los chicos en el pádel. Pues enseña lo mismo. Depende, yo creo que va mucho en tipo de las escuelas, ¿no? Hay escuelas que van más en esa línea de armar los puntos y tal. Hay escuelas que van más de pintos rápidos. Sí que, por ejemplo, nosotros en pandemia hicimos un pequeño estudio para sacar una relación en lo que duraban los puntos. Sí. Depende. Una media, ¿no? Una media. Entonces, poder entrenar con esa media de tiempo. Sí. Entonces, los ejercicios más o menos iban pensados en esa línea para que te dure. Sí. Que dura un minuto. 50 segundos a 12 tiros. Lo voy a decir. Duraba, no sé, 4 segundos. Por decir que es un número, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la media está en 7. Sí, sí, sí. ¿En cuánto estaba la media? Yo si hubieras dicho, son todos chotos, chotos, chotos. No, ¿cuánto estaba la media que sacaron la...? Ah, no sé, no me acuerdo. 5 tiros, 5 tiros. Ah, vale. 5 tiros. 5 tiros en pistas muy rápidas, estoy seguro, ¿no? En tiempo no me acuerdo, pero en golpes eran 4, más o menos. ¿4 golpes? Sí. ¿Contando el saque? 4 de cada uno, ¿eh? Ah, 4 de cada uno. Más o menos. 16. 15. Depende la... 15 segundos, 20. 20 segundos. Menos, ¿no? Sí, sí, sí. Menos, menos. Sí, sí. Sí, claro. Y cuando el punto se alarga, entonces ahí empezamos a tener problemas. No, se cansan. Claro, se cansa el problema. Ya hay problemas, ¿no? Oye, que te miras al banco, oye, que ya llevamos 17, que aquí no hemos ganado, ¿no? Sí. Después hay unas bases comunes en todo, que más o menos se centra a lo mismo. Y después está, para mí, el llevar al detalle, hacerlo personalizado en el jugador. Sí, claro. A tal, no al jugador. Creo que es la diferencia más grande. Bueno, pista lenta, pista rápida. O intermedia. ¿A mí? Sí. Y... Imaginate que no tenés la pareja que has tenido siempre, ¿no? A Lebrón. No, tuvo muchas, tuvo varias parejas. Pero digo, pádel. ¿Te gusta dirigir, mirar? Sí, sí, me gusta. ¿Qué tipo de pista? Javier, en una época estuve con un año y un poco más con Coqui y Javi Rico, que es una pareja de... Soportable, insoportable. Claro. Terrible. Terrible. Más Javi. Que es insoportable él y cómo es Juan. Pero digo, ¿qué te gusta más o menos? ¿Un poco intermedio? Que se le pueda pegar un poquito, pero no a todas. Sí, sí. Si se hace demasiado, demasiado rápido, igual tenés algún punto así más espectacular, pero tampoco... Y si hace muy, 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 muy lento, tampoco me gusta... Es aburrido, ¿no? Sí. Y no hay un desarrollo, digamos, del punto. O sea, a mí realmente me gusta el juego que tiene Ali y Juan, así de Coilo Tapia, de rápido tal... Intercambio rápido, ¿no? De cerrar la red rápido, de no perder la posición, de ir al contragolpe rápido, de bloqueos tal. O sea, me gusta, me gusta, me parece, me llama la atención. Me divierte. Y me gusta más que el de armar, de tirar globos, de muchos globos, que creo que cada vez se usa menos. No sé. Que un intermedio, digamos. Sí, un intermedio. Un intermedio. Bueno, Mariano, para terminar, preguntas de internautas, tenemos aquí un par de ellas. Sí. Alexia nos dice, ¿qué consejo le darías a Mati y al Gato como entrenadores? Eso si hay que poner guitarra, no decís. De lo mío. Y no diga que lo dejemos. ¿Consejo cuál es? No, cuando estén así por dejar, me llaman y... Vale. Y lo dejamos. Me quedo con lo vuestro. No, no. Consejos pocos, si son dos cracks. A ver. Bien. No, si dan un consejo, dale. Sí, sí, sí. Aparte que, por como son, como trabajan y tal, les va, les tiene que ir seguro. Que tengan un poco de paciencia para conseguir, paciencia en general, para tratar de... Esto aparte pasa muy rápido. Entre que empiezas y eres un jugador así que va un poco mejor, no pasó nada. Te cuento cuánto pasó. Cinco años. Tres, cuatro. Que para mí es poco tiempo. Si son jóvenes y tal, y tienen todo el tiempo el mundo, tener un poco más de paciencia y sobre todo aguantar porque es duro, ¿eh? Sí, es duro. Es duro. Nosotros estamos viviendo ahora más. Y una cosa que es importante, que Mati ahora está en el cambio, viste, de una cosa a la otra. Ya cambié, ya cambié. Ya cambié. Ya cambié. Es difícil. Yo llevo más tiempo, pero no tiene nada que ver lo que es jugar, que sos vos. Y ser dirigido o dirigirte de última, porque antes ya lo que dijiste hoy no había coach y esas cosas. A veces hasta hemos aprendido solos, ¿no? O en competiciones. que ahora ya tenés tu entrenador, tus formadores de chiquito, pero que no tiene nada que ver jugar a dirigir. No tiene nada que ver. Es otro mundo. Otro mundo. Pues eso va en consonancia a la pregunta que te hace Unai, que si se dejaba, que si Matías se dejaba entrenar, enseñar. Si, 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 si. Mira, no solo que se dejaba, sino que proponía él. Bien. Lo cerramos antes, no sé si lo sacamos acá. Pero eso de ver cómo jugar y ver cómo adaptarse a lo que va ocurriendo, lo que va cambiando, a las necesidades que tiene para, por ejemplo, conseguir puntos. La de, la rápida hasta que tira, entrenamos, a ver que saliera la pelota más bajita o tirarla más cerca a la pared de fondo o hacer cambios para el cruzado, para el paralelo. Sí. Que como un laboratorio, que te pones y vas desarrollando junto al entrenador cosas. Por acá, a mí me gusta ese tipo de entrenadores, ¿no? Que te permiten y vos le permitís a él y decís, che, vamos a probarlo. Uy, claro que no. Pero sabes que esa idea de vuelta es vital, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Está buena. O sea, que tu jugador te diga, vamos a entrenar otra cosa, porque creo que por acá podemos sacar, porque me pasa esto. Tengo cuatro mil globos, no tengo, no puedo pegar. Armas, ¿no? ¿Cómo empiezo a definir? Yo creo que así. Dale, vamos. Y lo vas incorporando, ¿no? O este se iba a sacar, por ejemplo. ¿Sí? Él se iba y terminaba el entrenamiento de hora y media y se agarraba el carrito, porque tenía que sacar mejor, y se iba a sacar otra pista solo, tal. Y yo decía, nadie quería ir a sacar. No iba nadie. Nadie. O sea, que el éxito no es casualidad. Hay dos opciones. Otro que no le gustaba o que ya sabían sacar. Y esa es otra. No, no, no. Esa opción no. Siempre es mejorable. Claro, sí, efectivamente. El éxito no es casualidad. A mí me gusta que el jugador te pida, quiero tirar esta mejor. Quiero esto. Quiero esto. Porque vos le ve, le conoces todo, pero por supuesto siempre hablamos, ¿no? De los muy buenos, que son detalles más mínimos, ¿no? O puede que no, ¿no? O están sacando otra jugada, pero los demás abajo tienen detalles más visibles. Pero que un tipo te pida, quiero mejorar esto, a mí me parece muy importante. Porque realmente lo tiene que querer él más que nadie, ¿no? Claro. Pero aparte porque si te lo dice es porque lo viene pensando, lo analizó, lo ve como una debilidad. Yo creo que en general, salvo, uno sabe dónde pincha. Después querer decirlo o no, eso también puede. Quieres reconocerlo, ¿no? ¿Cuánto es importante la autocrítica? Muchísimo. Muchísimo. Total. Tampoco sin pasarte, ¿eh? Porque... Bien. Que sea constructivo y no destructivo. Exacto. Yo era destructivo. Sí, que te ayude a crecer, no que te ayude a hundirte más, ¿no? Che, quiero contar una de otra, me acabo de acordar ahora de que estaba Unai que escribió un mensaje con Mariano, entonces estábamos un día entrenando cuando lo entrenamos, entonces me acuerdo que Mariano venía con una bolsa de pelotas gigantes, llena de pelotas y venía arrastrando así. Unai tenía 7 años y se lo quedaba mirando así y dice, el hombre de la bolsa, lo acabo de conocer. Y me agarraba así en la mano, ¿viste? Y digo, ¿qué pasa? Por si te llevas. Es Mariano. No, es él. Es él. Por si te llevaba. Porque aboña con una bolsa de pelotas. Por si te llevaba. Es él. Existe, existe. El hombre de la bolsa. Como te porten mal, va a venir el hombre de la bolsa. Lo habría dicho, papá, no era cualquier cosa. No, no. Me metió miedo, Mariano. El hombre cada que te vea Unai. Y sí. Claro, claro, claro. Unai no soy yo. Qué bueno. Bueno, chicos. Vamos a concluir por hoy con Mariano. Agradecerte mucho el tiempo. Tu primera, en primicia, contarnos cómo te va. Que es interesante que la gente sepa cómo estás, cómo te va. Y si los fenómenos quieren decirte algo para finalizar. Yo agradecerte que hayas venido. Gracias por tu palabra, a tu rato. Nada, como hoy hablamos, te felicitamos de todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Muchas gracias. No, y nosotros, yo en mi parte un poco, ahora me toca la etapa que él hizo. Entonces, bueno, también te vamos a copiar cosas, ¿vale? Es lo que toca. Y también, no dentro de los coach que llevan un montón de tiempo, como nosotros, a veces como jugador, nos han seguido jugadores. Nosotros también tenemos que seguir a coach que han hecho mucho. Entonces, nosotros estamos empezando porque llevan muchos años. Así que, bueno, gracias por venir y a ver cuándo sabemos si será el nuevo proyecto, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, de verdad. Sí. Tu tiempo. Has estado a gusto. Has estado bien con nosotros. El té no se lo tomo. No, porque no pasa nada. Es que no estoy acostumbrado a hablar tanto. Hemos hablado, hemos hablado mucho. No hemos hablado mucho. Bueno, chicos, nada. Agradecidos a todos, como siempre. Comentar, preguntas para Mariano que queráis saber. Y nos vamos a ver en el próximo episodio, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse, por favor, que es gratis. Sí, por favor, suscríbanse. Nos ayuda a crecer. Hay un esfuerzo muy grande detrás. ¿Estás suscrito? No. ¡No! ¡Otro! Siempre le decimos preguntas. Siempre cae todo el mundo. Suscríbanse y hay una cuenta bancaria. A mi mismo Bitcoin también. Sí, sí, sí. Por la memoria del FAD, la memoria. Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? ¡Muchas saludos! ¡Claros! ¡Chao! Vale, nos hemos terminado. ¡Gracias por ver la postura! ¡Abiante quienes me gusten! ¡Suscríbete y Universidad Provera, ¡Gracias por ver el video! Justizame cómo encer surprimientosachtos de la antigüedad de la futura, Lesslie de ligios de más estiriamo con los ciudadanos, ¡Ahí hasta mucho! ¡Muchas saludos! ¡Abiante, amigos! Muy agrade tracksizando a todos los ciudadanos, ¡Abiante! Abiante, amantes? Mas restrechas